Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradeceros la invitación a poder moderar esta mesa. Para Equitas es un honor siempre poder participar del trabajo fantástico que hacéis e ir aprendiendo continuamente. Espero que esta sea una ocasión efectivamente para que el notariado pueda enriquecerse como hasta ahora de esta colaboración. Damos la bienvenida en la mesa a quienes son las protagonistas, Irene Yepes de la Asociación LIBER. Hola Irene, ¿qué tal estás? Y a Natalia Pérez de Plena Inclusión España. El título de la mesa, presentación de los resultados del proyecto, documentos notariales y lectura fácil. Esta mesa tiene como objetivo que podamos valorar juntas y comunicar la importancia de este proyecto que se ha llevado a cabo por la Fundación Aequitas en colaboración con LIBER y Plena Inclusión y con la Fundación ONCE para poder elaborar unos documentos que sean accesibles a las personas con discapacidad. En concreto, documentos notariales. Hablaremos a lo largo de este ratito juntas de todo lo que queráis contarnos. Os dirigiré algunas preguntas, os pido que nos contéis todo lo que consideráis que es importante que sepamos, que es mucho. Yo trataré de interrumpir poco y yo haré algunas aportaciones desde el punto de vista notarial porque creo que es una ocasión que las personas que nos escuchan también puedan ver que el notariado también trabaja y tiene interés en que estos documentos efectivamente se comprendan y que sean un inicio de hacer más accesible el derecho a las personas con discapacidad. Como breve introducción, contaré que la Fundación Aequitas es la fundación del Consejo General del Notariado para apoyar a las personas con discapacidad y, en general, a las personas que viven una situación de dependencia y que, casualmente, el año próximo celebraremos los 25 años. La Fundación Aequitas tiene responsables a lo largo de toda la geografía española. Yo soy la delegada en el País Vasco. Soy también vicedecana del Colegio Notarial, por lo que conozco un poquito más, a lo mejor, que otros compañeros, esta materia. Y, especialmente, tiene relevancia que os ocupéis de estas cuestiones ahora porque, y digo brevemente, aunque es algo que seguramente todos conocen, nos encontramos con ya la vigencia de la Ley 8-2021, de 2 de junio, que entró en vigor en septiembre siguiente, por la que se llevó a cabo la reforma más amplia en el derecho privado desde la transición. Y, dentro de esta reforma, que ha tocado al menos ocho textos legales de una manera expresa y otros han sido reformados de un modo indirecto, nos encontramos con una reforma expresa del artículo 25 de la Ley del Notariado, que es una ley que data del 28 de mayo de 1862 y que regula la actuación notarial desde el punto de vista de la práctica. Este artículo es muy importante porque, en su reforma, ha supuesto introducir expresamente la obligación para el notario, pero también el derecho, en sus dos vertientes, de que pueda el notario usar todos los medios que considere necesarios a su alcance para hacer accesible a las personas con discapacidad el ejercicio de su capacidad jurídica en cuanto a cuando hay que hacerlo en el ámbito notarial. Literalmente dice, para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad que comparezcan ante notario, éstas podrán utilizar los apoyos, instrumentos y ajustes razonables que resulten precisos, incluyendo sistemas aumentativos y alternativos, braille, lectura fácil y empieza a enumerar, con carácter simplemente enunciativo, un montón de posibilidades de acceso. Pero, especialmente, el proyecto que hoy queremos presentar y explicar está reconocido en la reforma de este artículo. De manera que vamos a centrarnos en lo que queráis contarnos al respecto y me gustaría comenzar haciendo una pregunta a Natalia. Natalia, dicho esto, ¿cómo se ha organizado el proyecto del que hablamos y quiénes han participado en este proyecto? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias Carmen por la palabra. Bueno, contar un poco del proyecto. El proyecto estuvo coordinado, como comentabas, por Plena Inclusión y por Fundación Aequitas y ha tenido una duración de un año, ¿no? Se ha llevado a cabo en cinco comunidades autónomas, entre ellas Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Cataluña y Madrid, ¿no? En el proyecto han participado personas con discapacidad, han participado servicios de accesibilidad cognitiva de las federaciones de plena inclusión y también notarios y notarias y entidades de apoyo pertenecientes a la Asociación LIBER, ¿no? En total han participado cinco servicios de accesibilidad cognitiva de las federaciones de plena inclusión, que es uno por cada comunidad autónoma en la que se ha realizado el proyecto, también 15 notarios y notarias que pertenecen a la Fundación Aequitas y las personas con discapacidad tenían una doble vertiente sobre cómo participar, ¿no? Podían participar aquellas personas con discapacidad que estaban interesadas en poder firmar un documento notarial y también personas con discapacidad que habían ya firmado un documento notarial pero que no terminaban de comprender el documento que habían firmado o el alcance de ese documento, ¿no? Entonces, en total han participado seis personas con discapacidad intelectual que han acudido a firmar un documento notarial y siete personas con discapacidad que nos han permitido adaptar el documento que ya tenían firmado y realizar una versión en lectura fácil. También han participado siete entidades de apoyo pertenecientes a la Asociación LIBER que prestaban también apoyo a las personas que han participado en el proyecto, ¿no? ¿Cuál era un poco el objetivo del proyecto? El objetivo de este proyecto era explorar si era posible, ¿no? La viabilidad de poder elaborar documentos explicativos que sean en lectura fácil que nos permitan comprender sobre qué tratan determinados documentos notariales que tienen especial interés para personas con discapacidad y que nos permiten valorar de una manera más eficaz cuál es el alcance de estos documentos, qué es lo que hago cuando voy a firmar este documento, qué es lo que contiene, cuáles son las consecuencias de este documento a futuro. Entonces, asimismo, también lo que buscábamos era poder valorar la escalabilidad de estas versiones en lectura fácil, ¿no? Entonces, además de estos documentos explicativos en lectura fácil, lo que hemos realizado han sido versiones del propio documento firmado por la persona, ¿no? Pero en esto es muy importante aclarar que no es la versión que se le entregaba a la persona en lectura fácil no se incorporaba al documento notarial, sino que es una versión que se entregaba a la persona a modo informativo, ¿no? Eran versiones que no tenían un valor legal incorporado al documento notarial como tal. En cuanto a cómo lo llevamos a cabo, trabajábamos en cinco equipos territoriales, como comentábamos, en estas cinco comunidades autónomas, y estos equipos territoriales se conformaban por los notarios y las notarias, el servicio de accesibilidad cognitiva de ese territorio y las entidades de apoyo que iban a apoyar a las personas con discapacidad. Lo primero que hicimos fue valorar de forma conjunta en relación a la experiencia del equipo, de los notarios, cuáles eran aquellos documentos notariales que generaban un mayor interés en las personas con discapacidad, y elegimos cinco documentos para trabajar en cada equipo territorial. Siempre incluíamos dentro de esos cinco documentos las medidas voluntarias de apoyo, ¿no? Que es lo que incluye nuevo la Ley 8.2021 y que representa bastante interés. Luego se puso en contacto a las personas con discapacidad que participaban con los notarios y notarias del proyecto para que puedan ir a las notarías y tener una primera toma de contacto, ¿no? Y empezar a trabajar sobre ese documento que para la persona tenía un especial interés. Luego de esta primer toma de contacto, de esta reunión, los notarios hicieron un documento explicando el documento notarial que se iba a realizar, cuáles eran sus alcances, siempre teniendo en cuenta cuáles eran las principales dificultades de comprensión o las dificultades, dudas y consultas que se habían trabajado durante esa primera reunión, ¿no? Y se adaptaron en lectura fácil por los servicios de accesibilidad cognitiva. En el caso de, como comentaba antes, de que la persona ya tenía un documento firmado pero no había comprendido el documento o el alcance de ese documento, también se llevaba a cabo una primera reunión en la notaría donde se trabajaba ese documento junto a la persona con discapacidad para lograr su comprensión, ¿no? Y luego se hacía esta versión explicativa en lectura fácil y una versión del documento ya firmado también en lectura fácil. En consecuencia, durante el tiempo que hemos llevado a cabo el proyecto se han adaptado 22 documentos notariales y se han realizado 24 documentos explicativos. Entre ellos vamos a ver que hemos trabajado sobre medidas voluntarias de apoyo o documentos de asistencia en lo que es el territorio de Cataluña. Hemos trabajado también en testamentos, aceptación de herencia, compra-venta, acta de matrimonio, voluntades anticipadas, donación, patrimonio protegido, también sobre autocuratela, acta de notoriedad de guarda de hecho, capitulaciones matrimoniales, poderes generales y préstamo personal, ¿no? Todos estos documentos fueron los que se han ido seleccionando como aquellos que resaltaban un especial interés en el caso de las personas con discapacidad. En base a estos documentos que las personas habían firmado o que se fueron firmando a lo largo del proyecto, lo que se intentó fue crear una especie de modelo, ¿no? De aquellos documentos que tienen una estructura más estándar para que puedan ser también utilizados en las notarías en los casos futuros. Con estos modelos, si bien cada documento notarial es diferente y tiene cuestiones específicas de cada persona, al tener algunos documentos una estructura bastante general, la idea es que todos estos documentos que se han firmado se han anonimizado y con esta anonimización se han intentado crear estos modelos que luego tendrán que ser completados con las cuestiones específicas de cada persona que firme el documento, pero para que puedan ser utilizados en las notarías en los casos futuros. Muchas gracias, Natalia. Una explicación pormenorizada y a la vez sintética. La verdad es que es una cosa increíble que podamos estar hablando de estas cosas, porque como notarios sabemos que las personas con discapacidad no venían a los despachos o cuando venían, venían siempre acompañadas, siempre nublado, siempre sustituidas. Nosotros los notarios no teníamos la posibilidad de estar con ellos con la posibilidad que tenemos ahora. Entonces, dar ese salto, ¿no? Desde no saber relacionarnos con ellos a nivel profesional, más que por intuiciones o por el propio conocimiento de la función, pero no tener la práctica ni el conocimiento que tenéis vosotras, ahora a tener que hacerlo, el hecho de que se haya hecho este trabajo es un salto enorme en la práctica. A nosotros nos da una tranquilidad y nos permite un conocimiento y una cercanía con la persona con discapacidad que no habríamos podido salvar solos. Entonces, te escuchaba y pensaba, nos puede parecer algo sencillo y evidente, ¿no? Este proyecto nos hacen tantos y sin embargo este tiene una trascendencia muy, muy grande. Entonces, sabiendo que la relación con la persona con discapacidad a nivel notarial era una relación que era escasa, ahora cuando empiezan a permitirnos que nos relacionemos con ellos como lo hacemos con cualquier otra persona, nos encontramos con, gracias a Dios, este proyecto en el que los documentos que has citado no son todos los notariales, pero te diré que son los más importantes para cualquier persona, porque esto es algo que seguramente ya se ha considerado a la hora de escogerlos. De manera que con estos documentos probablemente cualquier persona tendría cubierto el ejercicio de su capacidad jurídica. Entonces, todo el desarrollo que se ha hecho de estos documentos, tanto de los propiamente notariales y su redacción como de los informativos para ir acercando a la persona, a su firma, a la prestación de este consentimiento, ha tenido que ser una labor muy meticulosa. A mí me gustaría preguntarle a Irene, una vez que se ha llevado a cabo todo este trabajo, ¿qué conclusiones son las que habéis podido sacar vosotros? Una vez que se ha hecho el trabajo y que conocéis mucho mejor el campo. Pues nada, voy a empezar saludando y dando las gracias, Carmen, Natalia, por lo dicho, ¿no? Porque me habéis dejado muy fácil las conclusiones ahora. Que os voy a contar, el proyecto nos ha permitido sacar conclusiones mediante el uso de herramientas de evaluación que hemos trasladado a todos los agentes que han intervenido, a los equipos de validación, a las personas con discapacidad, a las personas de apoyo de estas personas y a los notarios y notarias. Con carácter general, podemos decir que el proyecto, como decía Natalia, pues buscaba comprobar la posibilidad de que estas personas que precisan hacer uso de un servicio notarial y que tienen dificultades de comprensión puedan disponer de un texto que les diera suficiente información, ¿no? Y en este sentido, tanto las personas con discapacidad como las personas de apoyo e incluso las personas que han trabajado en la validación de los textos han trasladado un resultado positivo en cuanto a que confirman que los documentos que se han desarrollado ofrecen la información suficiente para entender los actos y documentos. Bien, los que iban a firmar para aquellas personas que lo hacían por primera vez, como aquellos que ya tenían un documento y que o bien no lo comprendían o no totalmente, ¿no? Y este entendimiento lo que hace es que permite y facilita la toma de decisiones. Al final, ¿qué es lo que buscamos? Que la propia persona pueda tomar sus propias decisiones o si bien no toma sus... O sea, va a tomar sus propias decisiones o va a participar de una manera significativa en el proceso de toma de decisiones en el caso de que sea, por ejemplo, un acto en el que comparte con otras personas de su familia, una herencia, por ejemplo, ¿no? En estos casos veíamos y la experiencia nos dice y cuando hemos hablado con personas con discapacidad que las personas con discapacidad acudían a las notarías, pues tú lo decías, Carmen, ¿no? Pues sustituidas, se quedaban a lo mejor en un segundo plano y escuchaban sin entender nada, ¿no? Entonces, esa participación significativa también en estos procesos de toma de decisiones hay que tenerla en cuenta, ¿vale? Yo creo que es importante señalar que estos documentos no solo han favorecido la toma de decisiones o entender lo que decían e implicaban los actos, sino que también permiten... Han permitido tener una referencia en el futuro sobre el documento firmado. Con esto quiero decir que a veces sucede que la persona puede entender en un momento puntual una decisión y tomarla, pero luego con el tiempo olvidar o bien la orientación o el alcance de esa decisión, ¿vale? Esto sucede. Entonces, con esta herramienta de haciendo accesibles estos documentos notariales, lo que hemos conseguido es no solo que la persona tome la decisión, sino que en el futuro pueda entender la decisión que tomó y la tenga presente. Y esto es importante para que ellos y ellas se hagan cargo de manera autónoma de sus asuntos, ¿no? Yo creo que todas estas herramientas que, como tú decías, facilitan a los notarios la práctica, facilitan y empoderan a las personas con discapacidad para que ellos autónomamente puedan abordar muchos asuntos de la vida cotidiana, ¿no? Pues, por otra parte, creo que uno de los principales resultados es que todos los agentes implicados, para todos los agentes implicados, la experiencia ha sido positiva y han subrayado en estos herramientas de evaluación que hemos usado, pues, que han generado confianza, que se ha trabajado un entorno más seguro para los notarios y notarias, lo que tú decías, ¿no? Ellos también se sienten más confiados a la hora de hablar con las personas con discapacidad. Y todos estos elementos son esenciales para que la persona que va a tomar una decisión pueda hacerlo con garantías. Porque creo que no descubro nada nuevo si digo que para entender y decidir sobre algo es importante pues sentirte confiado de la decisión que vas a tomar, tener la seguridad de que puedes preguntar cualquier cosa, ¿no? sentirte escuchado, respetado y creo que este proyecto ha favorecido la creación de esos entornos seguros entre el notario y la persona y la notaria y la persona con discapacidad y que debe servir como ejemplo para seguir mejorando este aspecto, ¿no? Porque esta es una de las... Esto es uno de los resultados que a lo mejor no se ve pero que más impacto pueden tener. El favorecer que la persona pueda acercarse o no tenga miedo a tomar esa propia... Esa decisión, ¿no? Porque se ve con los... Primero, con los apoyos que necesite y segundo, con las facilidades por parte de los notarios y notarias. También lo que comentabais, ¿no? Que el hecho de disponer de estos textos tanto de los modelos como de los textos explicativos hace que estas personas tengan una información previa del acto que van a llevar a cabo, ¿no? Entonces, lo pueden trabajar en casa, lo pueden trabajar en sus entornos seguros, en sus asociaciones, con sus personas de apoyo, sus personas de referencia y esto no solo facilita la comprensión sino que también facilita ese entorno seguro, ¿no? Y esa posible formulación de preguntas al notario en un futuro. Otro resultado importante es que, bueno, pues vosotros, notarios y notarias de toda España tenéis a disposición los documentos que sin duda es una ayuda importante como habéis subrayado las dos y luego cada documento tiene que adaptarse a las particularidades de la persona, ¿no? O sea, no hay un modelo tipo, no puede usarse un modelo para varias personas porque cada persona tiene unas particularidades, pero sí que es un punto de partida que va a dar esa seguridad al notario y que va a facilitar su trabajo, ¿no? Aquí subrayar que tanto las personas validadoras como las personas de apoyo sí que han señalado que es una herramienta que debe ser completada con el conocimiento y la labor explicativa de los notarios y con otras herramientas de comunicación accesible. Y en línea con esta conclusión perdonad, hacer, pues eso, incidir en que son una base pero que no permiten, o sea, que permiten trabajar con una buena base pero que no se debe generalizar los documentos. Lo había comentado, perdonad. y por último en cuanto a la extensión del proyecto, ¿no? Es lo que decía Natalia, lo que nos importa ahora es cómo continuar con este proyecto, cómo hacer que la igualdad de las personas con discapacidad sea real, ¿no? Que es de lo que estamos hablando a lo largo de todo este seminario y es que el proyecto ahora ha demostrado su utilidad pero ha sido un pilotaje con poquitas personas, 15, poquitos notarios y notarias que han resultado muy favorecidos, que han estado muy implicados, por lo cual han hecho que todo sea muy fácil, pero ahora tenemos que seguir apostando y buscando líneas de financiación que apuesten por este tipo de proyectos, ¿no? Sin que hemos demostrado que la lectura fácil y la adaptación de estos documentos son una herramienta indispensable para que las personas con discapacidad puedan hacer uso de los servicios notariales en igualdad de condiciones que el resto, pero ahora no podemos trasladarles a ellos el coste de estos servicios, ¿no? Entonces, creo que este proyecto es como un primer paso en la búsqueda de una financiación que tiene que garantizar que todas las personas puedan tener acceso a estas adaptaciones. Muchas gracias, Irene. Siguiendo tirando del hilo, todo esto que nos has contado es muy interesante para llegar a trasladar cuál es el escenario o el contexto en el que se encuentra la persona con discapacidad cuando viene a la notaría y así comprender bien por qué son tan importantes estos documentos y el proyecto que habéis llevado adelante, puesto que, dado que efectivamente la comprensión del derecho es de por sí difícil y árida, por eso hace falta tener una formación técnica que lo haga posible, cuando la persona además tiene una discapacidad no solamente tiene estas deficiencias de comprensión que necesitan que necesitan ser apoyadas sino que trae además lo que tenemos todos que es una falta de comprensión del derecho si no se sabe explicar. Entonces, comprender el contexto en el que la persona con discapacidad se encuentra cuando viene a la notaría como tú has explicado también es fundamental y en este sentido quiero poner en valor lo que has dicho acerca de cómo el documento, el hecho de que tenga el documento informativo antes el hecho de que tenga los apoyos para comprenderlo que le permita leerlo entenderlo y que luego esto que ya modifica el contexto le hace más asequible la notaría y el ejercicio de su capacidad jurídica se complete con el asesoramiento notarial que propiamente tiene que darse y con el caso concreto que permite que se diseñe el traje a medida todo esto hace que la capacidad jurídica se pueda ejercer porque existe ya la confianza porque existe la relación personal que se ha creado porque claro la confianza se construye justo porque la persona con discapacidad comprende lo que está lo que está perdonad que ha entrado una llamada y la voy a cortar disculpad ahora digo que la confianza se construye porque la persona con discapacidad comprende quién es el notario entiende qué documento es el que necesita hacer para cubrir sus necesidades eso es lo que construye la confianza entonces la posibilidad de que se construya toda esta relación antes de que se firme el documento pues tiene una trascendencia enorme porque es que no se podría construir la confianza de otra manera no tendríamos posibilidad de construirla con ellos tiene que ser en este modo que vosotros habéis trabajado en el proyecto el hecho de que como también ponías el acento no solo sea un documento que se firma y se queda ahí sino que la persona le permita en el futuro volver a valorar lo que ha hecho yo en mi experiencia con personas con discapacidad confirmo lo que dices muchas personas se van a casa después de haber firmado personas sin discapacidad y no tienen problema en olvidar lo que han hecho pero porque tienen una capacidad de valoración diversa no afecta a su incertidumbre pero la persona con discapacidad sí porque como tiene menos posibilidades de retener ya necesita un apoyo para llegar hasta ahí a prestar el consentimiento si luego la dejamos sola puede generarse una incertidumbre todavía mayor que la que había antes porque puede incluso tener dudas acerca de si lo que ha hecho lo quería hacer o no entonces que hayáis cubierto ese espacio a futuro me parece de una gran inteligencia en el sentido de conocimiento del contexto en el que se trabaja el hecho de que el documento no sea un formulario también es muy importante porque en ningún caso porque se trate de personas que pueden presentar estándares o criterios nosotros podemos prescindir de hacer un traje a medida entonces insistir como has hecho en que esto es una guía para que los notarios podamos empezar a tenerlo más fácil para acercarnos a las personas con discapacidad y a la inversa es importantísimo porque si no correríamos el riesgo de que los documentos de las personas con discapacidad tuvieran menos valor porque dedicáramos menos tiempo o tuvieran menos contenido al caso concreto cosa que sería una barbaridad entonces todo esto es para decir que todos los datos que has dado son muy esenciales o sea me llama la atención que en vuestras intervenciones no sobra ni media palabra porque todo lo que decís tiene muchísimo contenido y por eso quiero destacar algunos aspectos tirando un poquito de aquí Irene vuelvo a dirigirme a ti la última pregunta la de a Natalia ¿tú consideras que estos son valoraciones que hacemos solo nosotros o consideras que efectivamente las personas con discapacidad van a poder acercarse a las notarías este proyecto promueve que efectivamente vengan a la notaría porque uno de los retos que nosotros como notarios tenemos es poder acceder a ellos para decirles podéis venir podemos atender necesidades que tenéis ¿cómo lo ves? sí yo creo que que efectivamente el tener todo ese proceso previo ¿no? y en el proceso previo es tener los textos entender bien el acto tener los apoyos precisos para entenderlo antes de ir al notario ¿no? los notarios los despachos por así decirlo imponen mucho ¿no? esto es como cuando los juzgados ¿no? son sitios que imponen tú llegas a un despacho todo el mundo es muy serio te recibe el que te recibe o la que te recibe puede no tener una sensibilidad especial puede recibirte a lo mejor pues a lo mejor puedes necesitar ciertas cosas los tiempos de espera por ejemplo el que te dejen ahí a la espera y no sepas qué va a pasar son cosas que dificultan y alteran el proceso de toma de decisiones porque son obstáculos yo ahora voy a hacer hincapié en una cosa del proyecto pero son una serie de condicionantes que a lo mejor no tenemos en cuenta cuando hacemos un servicio ¿no? el hecho de que estas personas tengan los documentos antes los puedan trabajar los hayan leído los hayan preparado tengan claro un poco por dónde quieren ir puedan ver la cercanía de los notarios y notarias porque les podamos explicar oye es que esto lo han hecho ya gente como la que tú vas a ver ¿no? entonces no te pienses que a lo mejor por el título están en otro sitio o sea son personas somos personas acompañando a personas ese es mucho nuestro eslogan nuestro lema ¿no? porque al final es lo que somos todos somos personas ¿no? entonces yo he tenido la suerte de conocer a muchos notarios y notarias sobre todo de equitas y son personas cercanas que tienen esa disposición a hablar a explicar cada documento porque tenéis la obligación de hacerlo para todas las personas en igualdad de condiciones ¿no? entonces también poder explicar a estas personas pues que intentar construir ese entorno seguro previamente facilita mucho de hecho nosotros hemos visto no sé si asociado tanto a este proyecto porque todavía tiene muy poquito recorrido ¿no? pero si asociado también a la reforma a la posibilidad de que se da ahora de acudir al notario para establecer por ejemplo las medidas de apoyo ¿no? es importantísimo el papel que la ley le da a las medidas de apoyo voluntaria con la reforma y la posibilidad de que personas lo estamos viendo en las fundaciones que habían pasado por un proceso judicial y ahora dicen no mira ahora de cara a mi revisión lo que yo quiero es ir a un notario o una notaria y establecer mis medidas de apoyo de forma voluntaria porque creo que lo puedo hacer tal entonces lo que estamos viendo es que estamos trasladando como con todos estos proyectos y y y y la información ese ánimo de acercarse a los notarios a las notarias a hacer distintos actos el tema de la herencia es algo que también muchas personas con discapacidad quieren hacer y lo querían hacer hace mucho pero ahora ven como más fácil ¿no? pues ya oye tengo más facilidades entonces yo creo que este proyecto y ahí es lo que hoy iba a contar ¿no? es que no solo no solo ha eliminado barreras en en cuanto a la accesibilidad sino que ha eliminado barreras emocionales de de enfrentarse a un proceso a una toma de decisión importante y que en muchos casos esas barreras emocionales que tienen las personas con discapacidad son incluso mayores que las de accesibilidad porque porque no se ven pero son las que limitan ¿no? cuando pues eso cuando tú tienes miedo tomas las decisiones o no las tomas o las evitas de una manera cuando estás en un entorno seguro y tienes manejas la información la toma de decisiones es totalmente distinta entonces yo creo que 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 este proyecto sí ha animado a las personas a que se puedan acercar a los notarios y ahora antes de de ya pasarte la palabra quiero decir que también tiene que animar a los notarios y notarias a acercarse a las personas tenemos que hacer que sea bidireccional nosotros desde las fundaciones por ejemplo vamos a facilitar todos estos documentos la información vamos a animar a las personas que puedan hacer uso pero de los servicios notariales pero también tenemos que conseguir que los notarios y notarias eh se impliquen porque no puede depender de la voluntad de un notario concreto de una notaria en concreto que 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 estas personas puedan hacer eh determinados actos ¿no? entonces hay que sea bidireccional pero por supuesto creo que es una realidad estupendo muchas gracias Irene valoro muchísimo vuestras aportaciones yo estoy tomando un montón de notas porque esto me va a servir a mí para trabajar sí efectivamente nosotros estamos siendo muy conscientes de que hay que hacer un trabajo de pico y pala con los compañeros porque como tú dices pues no todo el mundo tiene la misma sensibilidad o incluso teniéndola pues a lo mejor no todo el mundo tiene el conocimiento o la experiencia ¿no? en la equita somos muchos notarios gracias a Dios como he dicho al inicio a largo de extendidos por toda España estamos trabajando en los colegios para comunicar a los compañeros pues toda la información para responder a dudas incluso para hacemos jornadas de formación yo creo que en el tiempo si continuamos con esta paciencia pues serán cada vez más quienes se sientan cómodos trabajando con personas con discapacidad aparte de que yo creo que va a ser el propio realismo va a ser un campo de trabajo estupendo porque a medida que las personas vengan a los despachos los notarios estamos acostumbrados a atenderles y buscarán la manera de formarse y de encontrar apoyos para poder atenderles bien yo soy en este sentido optimista siempre efectivamente como dices que no nos paremos en el trabajo conjunto en esta línea Natalia ya Irene ha mencionado algunos de los retos ¿no? ¿qué retos más son los que tú ves que nos enfrentamos a partir de ahora para que este trabajo efectivamente no se quede aquí como punto y final sino que continuemos desarrollándolo? Bueno muchísimas gracias Carmen como han ido comentando a lo largo de toda la presentación han salido varios retos de los que ahora nos enfrentamos para poder continuar con esta línea de trabajo uno de los retos a los que nos enfrentamos y que lo ha mencionado Irene y ha hecho una reflexión muy buena sobre el tema es la cuestión del costo de los documentos y cómo asumirlos una de las cuestiones principales que hemos visto en el tema del proyecto es si se podía realizar alguna estimación de qué costo se podría hacer en relación a la adaptación a lectura fácil y en relación a esto en las notarías ¿no? los notarios sí que nos han respondido que esto como no se incorpora en el documento notarial no genera un costo añadido en lo que es el documento pero sí que tenemos el documento de lo que sería la adaptación porque como muy bien han dicho ambas si bien se ha intentado hacer una especie de modelo que pueda seguirse a través con los notarios siempre tenemos que tener en cuenta que no tenemos que dejar de lado este traje a medida de cada documento para cada persona ¿no? entonces si bien vamos a tener esta especie de modelos estandarizados que se puedan utilizar en todos los documentos notariales va a haber cuestiones particulares y casuísticas diferentes que luego van a tener que ser adaptadas a lectura fácil en cada documento ¿no? entonces bueno el contar con modelos en contar con documentos explicativos sí que va va a poder aminorar lo que es el tema de la adaptación a lectura fácil pero sí que debemos trabajar en este interrogante ¿no? teniendo siempre en claro que este es un costo que no tiene que ser asumido por la propia persona con discapacidad al final la accesibilidad es un derecho que estará conocido por ley por ley y todos tenemos el derecho a comprender los actos jurídicos que realizamos ¿no? y el tener que pagar aparte por poder comprenderlo sería igual discriminatorio también hemos visto como uno de los retos lo que comentabas ¿no? sensibilizar a las personas con discapacidad por un lado sobre la posibilidad que existen de realizar estos documentos notariales y de las herramientas que ahora pueden estar en las notarías y también una mayor formación a los notarios sobre la discapacidad intelectual ¿no? cuando le preguntamos a los notarios si habían tenido experiencias previas en relación a las personas con discapacidad nos comentaban que sí pero en general se encontraban con esta barrera de la falta de ayudas ¿no? para la comunicación que les permita garantizar los apoyos necesarios para que la persona pueda comprender pero bueno se enfrentaban a una necesidad de un mayor conocimiento sobre las personas con discapacidad y sobre su entorno en el caso de las personas con discapacidad como comentaba Irene conocer ¿no? que existen estas herramientas conocer que a partir de ahora tenemos estas herramientas también en las notarías creo que es muy importante y eso es un reto en de cara al futuro ¿no? y por último también como comentaba Irene poder hemos podido comprobar durante el proyecto que todos los documentos notariales son susceptibles de ser adaptados a lectura fácil aunque existen documentos que tienen diferentes grados de dificultad para su adaptación para en relación con el notario etcétera uno de los retos es poder continuar con este trabajo y poder tener la mayor cantidad de documentos informativos que podamos tener lectura fácil ¿no? aquellos que sean susceptibles por tener una estructura un poco más estandarizada de crear estas especies de modelos de los que hemos trabajado durante el proyecto también poder contar con esos con esos documentos ¿no? esto siempre nos nos lleva a tener que estar buscando nuevas formas nuevas herramientas para poder seguir trabajando en esto y y bueno por ahora el siguiente paso que que hemos que hemos adaptado es comenzar a maquetar estos documentos darle una una parte un poco más visual más atractiva a estos documentos que para luego enviarlos a las notarías y por último quería comentar que os van a poner un enlace en el chat y en ese enlace van a poder descargar el documento de conclusiones que es el documento que que cuenta un poco resume un poco todo lo que hemos trabajado en esta en esta mesa en este seminario y todo lo que hemos contado ahí vienen los resultados del proyecto vienen las conclusiones las experiencias tanto de los notarios de las personas con discapacidad de las entidades de apoyo y también de los servicios de accesibilidad y además al final contiene un anexo con todo donde se pueden acceder a todos los documentos adaptados que hemos trabajado y a los documentos informativos entonces bueno se pueden acceder a través del enlace también desde la propia página de Aequitas la página de plena inclusión a través de todo se puede acceder a este documento y a todos los documentos adaptados que la idea es que mientras más personas puedan acceder a ellos mejor bueno gracias gracias a ambas cogemos esos retos muy bien enumerados y seguiremos trabajando con ellos y seguramente cuando nos volvamos a ver en un seminario como este el año próximo podemos decir qué conclusiones tenemos y qué trabajo hemos hecho creo que debemos ir terminando ¿no Natalia? no sé si hay alguna pregunta del público yo mirando el chat hay una pregunta que igual yo creo que podrías responderla tú que está en relación a si entiendo que está dirigida más que nada a los notarios en relación a si tienen alguna duda sobre la influencia de vida o el tema de la capacidad si solicitan algún tipo de informe sí a ver cuento brevemente cómo desenvolvemos nuestra función nosotros debemos juzgar la capacidad de la persona con discapacidad como haríamos con cualquier persona pero no para diagnosticarla sino para asegurarnos que podemos indagar su voluntad que esa persona la tiene formada efectivamente de una manera libre y que tiene el asesoramiento suficiente que muchas veces va a venir exclusivamente de nuestra parte para poder prestar un consentimiento entonces en todo ese en todo ese conjunto de apreciaciones que debemos hacer y que hacemos de una manera simultánea en una comunicación directa con la persona nosotros debemos apreciar cualquier duda que tengamos acerca de que la persona con discapacidad esté actuando o no libremente y para ello esas dudas las vamos a solventar conociendo su entorno vamos a pedir que asistan sus familiares o las personas que ella identifica como apoyos pero también vamos a pedir informes que nos permitan conocer su discapacidad de qué clase es para poder entender cuáles son sus limitaciones y a qué parte de sus habilidades afecta pues no es lo mismo una persona que tiene un juicio lúcido pero que tiene una dificultad de expresión que una persona que tiene una dificultad intelectual como bien decíais y que por lo tanto no calibra o entiende bien las consecuencias de lo que dice o incluso que pueda tener una voluntad que esté no te digo ya influida por terceros sino que esté condicionada por su propio déficit entonces nosotros debemos valernos de todos los medios que nos permitan llegar a una conclusión segura entonces siempre pedimos informes no porque busquemos el diagnóstico insisto porque el ejercicio de la capacidad jurídica precisamente lo que ha hecho ha sido dejar a un lado el sistema médico patológico sino por una comprensión mayor de la habilidad o de la capacidad cognoscitiva de la persona con la que estamos hablando muchísimas gracias Carmen bueno pues si no hay ninguna otra pregunta terminamos aquí agradezco muchísimo que nos hayáis invitado de nuevo y encantada de veros de nuevo Natalia de conocerte Irene nada yo me marcho cedo la palabra a Natalia para continuar con el seminario